A pesar que la comuna capitalina se da a la tarea de realizar la limpieza en la capital, la población está ocupando algunos lugares donde se han realizado algunas demoliciones por donde se llevará a cabo la ampliación de la pista Juan Pablo II como botaderos de basura. En varios lugares se están viendo ciertos lugares, puntos, donde las personas, las familias, están yendo a dejar tirada su basura. Yo creo que también a esta familia, no importa quien sea familia, empresa privada, negocio, el que vaya a tirar basura, que le pongan una multa, porque el hecho de que esté ahí la ampliación y que hayan desechos de lo que es de construcción no significa que es un vertedero legal que van a ir a tirar la basura. Yo creo que esto viene de, como te digo, donde miran cualquier cosa tirada, creen que ya es un bote de basura en la cual todo el mundo se le hace más fácil, lo más cerca, ir a tirar la basura en vez de esperar el camión de la basura o pagar a alguien que le dé este servicio de su desecho para depositarlo en su lugar. Debe haber mayor supervisión y no solamente la supervisión, yo insisto una vez más, las multas van a ser las que cambien a las personas. Van a decir que yo mucho pido las multas, pero mientras no les toquen el bolsillo a la familia y a los negocios, a las empresas privadas, van a seguir tirando la basura, porque cultura y educación no la tenemos todavía. Marín dijo que eso refleja que hay una falta de educación y cultura de mantener limpia la ciudad. Lamentablemente, esto es a nivel mundial, la cultura no siempre la ponemos en práctica, la correcta y mantener limpia nuestra ciudad. Lamentablemente, nosotros los seres humanos, donde miramos cualquier lugar, ahí la tiramos y no sabemos, no nos damos cuenta que nos estamos perjudicando nosotros mismos y también la salud de los vecinos y de toda la comunidad. Es por eso que nosotros siempre invitamos de que tenemos que buscar cómo reducir las grandes cantidades de basura y también los materiales que tengamos, que lo podamos reciclar. Falta de cultura, diría yo, y principalmente de educación, porque la educación, si no la tenemos, lógicamente no la vamos a poner en práctica. Siempre he dicho que la educación comienza en los hogares, pero lógicamente no se está poniendo en práctica en los hogares que es el primer lugar donde se forman los niños y van a la escuela y van con esa formación ya y van después a la calle y lógicamente no le puedes exigir a un niño que no tiene el ejemplo en su hogar. Se estima que en Managua se recolectan solo en basura a diario entre 1.500 a 2.000 toneladas. Noticias 12, Darlen Tellez.